Hoy vuelvo a danzar con libertad porque soy su hijo, porque soy su hijo Hoy vuelvo a danzar con libertad porque soy amado, porque soy amado Podemos sentir tu gozo, podemos sentir tu río, hay sanidad en las aguas, queremos danzar Podemos sentir tu gozo, podemos sentir tu río, hay sanidad en las aguas, queremos danzar Hay libertad en la casa de Dios Hay libertad en la casa de Dios Hay libertad Hay libertad Podemos sentir tu gozo, podemos sentir tu río, hay sanidad en las aguas, queremos danzar Podemos sentir tu gozo, podemos sentir tu río, hay sanidad en las aguas, queremos danzar Hay libertad Hay libertad en la casa de Dios Hay libertad Hay libertad Hay libertad en la casa Hay libertad al danza Hay libertad en la casa Hay libertad al danza Hay libertad en la casa de Dios Hay libertad en la casa de Dios Hay libertad Hay libertad Hay libertad en la casa de Dios Hay libertad en la casa de Dios Puedo danzar y disfrutar Somos miles, somos miles Por su sangre, vivo y soy Somos miles, somos miles Por su sangre Vivo y soy, vivo y soy